Música Hola, hola, ay me salió un gallito Hola amiga, buenos días, bienvenidas al canal Aquí su amiga Marcelo Vamos a comenzar esta mañana preparando un rico plátano con leche Porque ya se levantó el tonto a trabajar Estaba de vacaciones Así que ahora retorno nuevamente a su trabajo Y Ricardo está durmiendo porque llegó el turno de noche Ya, acá tengo dos platanitos Tengo la leche Esta que está acá Y acá tengo obviamente mi juguera No se ve muy bien porque tengo mal el trípode Ya, tengo todos los trípodes malos Entonces hay que comprar un trípode nuevo y bueno Vamos a empezar pelando los platanitos Platanitos, yo hablo todo en chiquitito Una vez me criticaron eso Porque hablaba en chiquitito Y la persona que me criticó Pero ya no me habla Yo no le dije nada No creo que me habla Si me habla O si me escribe No ha aparecido más No le dije nada al respecto Nada, nada al respecto Paquete Y estoy atenta porque mi perra me abre las puertas Porque sale a jugar Entonces se me abre la puerta de aquí del comedor La que va para el patio de atrás Y la que va para el patio de adelante Ah, pero bueno La que le estaba contando O sea que yo soy dispersa Hablo de todo un poco No me habló más No me escribió más Yo tengo que hablar cuando me escriben Y... Y así es la vida Porque hablaba todo en chiquitito Y si pues yo hablaba todo en chiquitito De repente Pero se me ha ido quitando Creo yo Creo yo Que se me ha ido quitando Y aquí tengo dos plátanos Y los voy a poner en la juguera Tengo aquí un barullo Para poder mostrarles aquí en el comedor Porque en la cocina no tengo donde muebles O donde colocarlos Tengo muebles Pero son muebles Chiquititas de la cocina Oye, estoy chasconos Sin maquillaje Y sin nada Vamos a ponerlo Ahí anda ella A ver, le escuchan Miren como llora No, si llora por puro llorar Ahora quiere salir para el patio de atrás No hace muy divertida esta perrita Ah, le vamos a poner Que al toto le gusta con azúcar Vamos a ponerle unas dos cucharaditas de azúcar Una Y dos Ya El azúquita La azúquita El azúcar Le vamos a poner la leche Ahí queda un rico plátano con leche Ahí vamos a probar como está ahí Y no traje los vasos No, pero los puedo buscar Ya, vamos a ver Que me funciona Porque tengo enchufado De otra manera Acá el La juguera Y el trípode Para firmar Ya, vamos Vamos a meter un poquito de ruido Pero eso lo voy a Mutear A lo mejor Ya Ya Voy a buscar Uno Dos vasitos Para el Para el protéano con leche Que se me olvidó Me esperan un segundito A lo corteo Bueno, no sé Ya, no importa Si está cortado Está cortado Ya Entra Entra Ah, la perrita Esta Si, estaba grabando Va No importa Ya Lo corté El video No me di cuenta Vamos a ver Como sigue Como está Si está Medio espeso No Parece que está bueno Permiso Está súper rico Súper, súper rico Ya Voy a servir los vasitos Pero es un poco chiquilla Lo que va a hacer Es que no me di cuenta Y en vez de ponerlo en pausa Lo dejé Seguir corriendo el video Pero ustedes me van a entender Aquí vamos a servir un vasito Aquí vamos a servir el otro vaso Se lo voy a dar de desayuno al toto Igual quedó un poco Para otro vasito que se pueda servir él Ya Ahora Voy a dejar esto acá Y le voy a dar El plátano con leche al toto Aquí tengo dos vasos Miren Algo sanito Bueno chiquilla Me vine a la cocina Porque voy a guardar las cosas que saqué Para preparar el desayuno cuando llegó Ricardo Lo que había sacado yo Era este queso Ya La puerta abierta Me abre aquí la cortina que va al living La perra Anda para adentro y para afuera Bueno como les decía Saqué este queso Por si acaso quería quesito Ahí está Saqué margarina Saqué palpa Que preparé para mí Al desayuno un pedacito Y tenía aquí huevitos De anoche Y lo que él quiso comer fue Paté Miren lo que me va quedando de paté ya La preferida ¿Qué le pasa? Espérense un poquitito Ya Pasa Pasa Es que anda para allá y para acá Se vuelve loca en la mañana En la noche le da un sueño terrible Y se quiere ir a echar a acostarse a dormir Pero en la mañana se despierta con una energía increíble la café Así que voy a guardar eso En el refri Porque saco todo eso para preguntarle Aunque ha estado llegando a acostarse directamente a la camita Porque hoy día hacían 3 grados De temperatura en la mañana Hacía muchísimo frío Yo me levanté a las 7 y media Y él llegó a las 8 Y hacían 3 grados Miren, miren Se pone como loquilla Ya ahora vamos a lavar la losa Tengo que cambiar esto Y ponerlo muy firme Donde ella no lo pase a llevar Tengo que esconder esto Disculpen que no lo vean Pero tengo que esconder casi el trípode Y como la cocina es angosta Ella Fum Pasa del arco Le voy a cerrar un poquito la puerta Pero si llora va a tener que abrir Ahí Porque voy a pasar así como loca Nomás Ayer el otro día estaba parado yo Ayer Y me pasó por dentro de las piernas Sí, sí Pasó por dentro de las piernas Porque yo no encontraba hueco Por donde pasar Pasó por dentro de las piernas No, se pone loquilla Ahí viene, ¿ves? Miren Ya Cuidado Y vamos a ir para acá Para que se echará la camita Ya voy a lavar la losita Es poquitito Ya la ve la La juguera Así que la voy a dejar acá Ordenadita Ya café Shhh Se puede aullar Y Ricardo está dormido Cállate Shhh Calladita A ver Se las puedo mover un poquitito No se si está prometiendo ruido Es que llora, po No, no digo Vamos a dejarla Vamos a dejarla un rato afuera Para que se tranquilice Yo no había cerrado esa puerta Porque hacía mucho frío No, pero ya está cerrado Y ya está Y sabe cómo va Sí, es que dejar cerrado Un buen rato Afuera hay un solcito rico Para que adentro La cosa está helada Es lo que es la cocina Y el comedor El living Mi amor El living El living Está Permiso Aquí El living está calentito Que está el aire acondicionado Pero se empieza a pasar El cielo de adentro Para afuera Como no puede ser Y se pierde el calor De la Del airecito Ya voy a lavar Esta losita Ay, anoche chiquilla Mientras lavo Les cuento Que pasé una noche Pero súper mala Porque cuando Ricardo Tiene turno de noche Yo duermo A los dos lados Cuando estamos los dos juntos Duermo Por un lado O al otro No tengo ningún problema Pero cuando me acuesto Sola Yo soy miedosa Y duermo Con una luz Prendida Bajita Y me levanté Y me levanté al baño Y tenía la luz Prendida Y me anduve Como despertando Cuando fui al baño Porque si no me levanto Así me atiendo Y voy al baño Y dije Y dije Ah, voy a dormir Para el otro lado Para mi lado Para el lado Un lado izquierdo Que siempre duermo Saben ustedes Y tenía miedo Me empezó el miedo Y soñé Oh Yo digo que soñé Porque tengo que soñar Porque no puedo decir otra cosa Y soñaba que alguien Se subía a mi cama Y se me ponía Por atrás Oh Yo creo que usted También le ha enseñado Esas cosas así ¿Verdad? Que viene alguien Y se le pone por atrás En la cama Y sentía como que Hablaba Como que me susurraba Oh Qué miedo Aunque no No Y yo trataba de moverme Me trataba de moverme Me trataba de mover Por Pero no No se iba No se iba Hasta que no sé En qué minutos Desperté de la pesadilla Y ya descansé Y a eso No sé qué hora serían Obviamente Espérense No se me cae De ese plato Me está mucho cuidado No sé qué hora serían Honestamente Hasta que desperté A las 7 y media Cuando sonó El celular Me levanté rapidito Ya me estoy acostando Con pijama de invierno Es como Es de seda Es de seda Es como de seda Muy parecida a la seda O de seda No lo sé Voy a mirar Voy a mirar De qué estallos De pijama Pero es exquisito Y me puse La bata Y voy a meter Un poquito de ruido Ya Me puse Por un poquito más baja Me puse La bata Y fui a sacar El candado De la reja Para que pudiese Entrar Ricardo Porque el otro lado Lo tenemos cerrado Todavía El lado De la puerta El comedor Lo tengo cerrado Porque si no La perra Se vuelve loca Sale a esa hora Y empieza a ladrar Entonces entramos Por lo que es El living Por lo que es El comedor Disculpen Por lo que es El comedor Y La que estaba contando Que me puso Pensar En la perra Bueno Ya Se me fue la onda Voy a terminar De la hora De estos platitos La deje el agua corriendo La deje el agua corriendo La de la perra Me pone nerviosa Andando a palentro Y para afuera Hasta ahora Más tarde No importa No importa Porque Hace más calorcito Pero hasta ahora Hace frío Tiene que han subido La temperatura Ya Yo creo que unos 11 grados Me la doy De meteoróloga No sé Como dice la palabra Meteoróloga Sí Ya Ya ¿Está bien? ¿Ya está terminando? Ya Sigo bajarle Meteoruelo Ya Ahora Así Ay Guardé El otro Antes de ayer Y ayer Hice una limpieza Pero Ay Me encantó Limpié Y ya les voy a mostrar A ver si es que se alcanza A ver un poquitito ¿Ya? Pero después Le voy a preguntar Todo cómo puedo hacer Para mostrarles Porque es muy oscuro El mueble Pero yo quiero mostrarles Cómo ordené todo El mueble Abajo No sé si se puede ver Pero le voy a preguntar Al cuando tenga tiempo Porque estaba trabajando Ahora en la oficina Está haciendo sus trabajos Ya empezó de tempranito Se levantó un cuarto Para las nueve Y estaba listo Listo para empezar a trabajar Voy a ver si puedo mostrarles Un poquitito Como se ve arrendadito Ya Espérenme un segundito A ver Este lado de acá Ya No creo que se vea Y mete Y mete el ruido Más encima Falta el W40 Que estaba por ahí No sé si se ve Chiquilla Ay Voy a tratar Si no se lo voy a Si no Se lo voy a grabar Después Y se lo anexo Esto Ok Ahí viene a tono La caja Miren No No ve nada No se ve Absolutamente Nada A ver Si tomo el Trípode Espérense un poquito Miren 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 como ordené Puse las tazas Ahí Los soperos Allá atrás Veo apenas Porque estoy de lado Toda la zona del pecado La dejé acá Que son las galletas Y no dejar que compren Nada más de papas fritas Ni nada Hasta que se coman eso Después ordené acá Bien Después lo voy a mostrar Con más detalle Allá arriba Están los vasos Ahí hay más vasos Están los Los potes De alimentos Así que después Se los voy a mostrar Todo esto mejor Pero en que voy a cerrar acá No Pero me encantó No me están viendo Pero me encantó Espérense un poquito Chiquilla Disculpen Pero es que Ay Tengo que colocarla De una manera Que la perra No vaya a botar El trípode Está llorando La escuchan llorar Porque quiere entrar Entonces está Para adentro Y para afuera Para adentro Y para afuera Y el frío Que entra Es fuerte Ya Después Ay tengo que salir Hoy día Tengo que salir Hoy día Tengo que hacer Voy a trabajar De niñera Voy a trabajar Hoy día Voy a cuidar A mi sobrino Desde las Cuatro y media Hasta las siete y media De la tarde Tiene dos perritos Y un perrito grande Son como locos Los perritos chicos Y me voy a enviar Que no son los perros chicos A mi Porque son muy loquillos Muy loquillos Son súper loquillos Ya Más ratito Se iba me levanta Bueno Ya puse a lavar La ropa No es mucha Pero igual Prefiero lavarla ahora A que se me junte más Tengo que lavar Esta colchita Mañana Pasado Mañana Y es el lavatorio Donde llevo la ropa A secar Al colgadero Porque no creo Que la seque En la centrífuga En la Secadora de ropa Centrífuga Me quedé en el pasado Yo Bueno amiga Les voy a mostrar De una pasadita A mi sobrino Gustavito Que está ahí Con sus dos perritos Él la está saludando Está viendo El hombre araña Ya chiquilla Espérense Que me estoy Todando a acomodar Yo le tengo Una sorpresa Al Gustavito Lo voy a llamar Gustavito Voy ¿Qué pasa? Que estaba Con mi celular Ya Mira ahí no va Ponte te vas atrás Para que te alcance A ver la chiquilla Ahí Ok Mire yo le tengo Un regalito Que espero Que le quede bueno Ok Ya Ahí para que lo abra Tome Ábralo Ok Acá esta bolsa Acá Espero que le quede bueno Que le guste Que le guste Hola La vuestra cuestión La aguenta Para que se vea Por delante Así se ve Te gustó O no Está súper bonita Póletela Después sacamos La A ver Ya Voy a probársela Rapidito Así flash Ahí se la va a probar Gustavito A ver cómo le queda Era la sorpresa Que le tenía yo Guardar Hace Uh Mucho tiempo ¿Se la está colocando? Sí Ya Es emocionante Recibir un regalo Ah Te quedó súper bien Hay poder en el abierto De vuelta Está súper bonito ¿Sí? ¿Te gusta? Uycito Qué bueno Que le quedó Bonita Está súper bonita ¿Te gustó? Sí ¿Qué te conté ya vueltas? ¿En serio? Sí Por si te lo llevo Este se llama Tommy Digo no Pero mostro los perritos Tómalo en brazo Ya Este se llama Milo Ya Milo Aún uno Tengo un segundo nombre Tommy Y este que está acá ¿Hay mucho de ahí? Y este se llama Tommy Se enojó Tomás Alfredo Se llama Tomás Alfredo Es que es donde tenemos nombres Según los nombres Porque no lo hemos decidido Ah No se han decidido Ya No Nunca O sea Si no lo estamos diciendo Pero no sabemos Cómo le podemos poner Porque el nombre Un segundo nombre Que compite con Mayla Lo sabemos Sí Oye ¿Por qué no comemos ahora Que estamos abiertos Papitas fritas? Ya Voy a cortarle ¿Ya? Bueno chiquillas Llegué hace un rato a la casa Después de cuidar A mi sobrino Gustavito Miren Yo les grabé un clip No sé si habrá salido Antes de que estoy hablando yo O va a salir después O no salga Porque tengo que pedirle La autorización a mi sobrina De la grabación De la grabación que le hice A Gustavito Con un regalito Que yo le llevé Es que ahí estaba pensando En otra cosa Por eso me trabé Ya que yo le llevé un regalito Entonces Le tengo que pedir La autorización a ella Para ver si puedo mostrar O no mostrar Al niño Entonces Ojalá que sí Y salga del video Bueno recién Ricardo Me fue a buscar Nos tomamos una tacita de té Y ahora se fue a trabajar Así que voy a dejar Hasta aquí el video Y espero que les guste Y si no Continúo después ¿Ya? Nos estamos viendo Besitos Y muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!